¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos acá para la video reacción al partido entre Audaz italiano versus Estudiantes de la Plata, válido por la fase número 3 de la Copa Libertadores, la nueva Copa Libertadores que aún no llega a fase de grupo, están en fases previas. Así que bueno, el día de hoy juega uno de nuestros equipos que está ahí disputando la opción de llegar a fase de grupos. Ayer ganó Everton 3 a 0 a Monagas, cosa que nos pone muy contentos los chilenos. Así que bueno, espero que la gente de Sudamérica, de Argentina, sobre todo que vea este video, que no se enoje porque nosotros tenemos muy pocos cupos en competencia internacional, entonces las pocas que tenemos hay que estar apoyándola acá. Bueno, para el que no me conozca soy un chaco lo colino y por eso digo eso, ¿no? Y bueno, antes de ir con la video reacción les invito a que se suscriban a mi canal, que estamos muy cerca de llegar a los 16.000 suscriptores, cosa, una cifra que está muy cerquita, así que ahí lo invito a los hermanos argentinos y Sudamérica que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún video. Y bueno, también no olviden seguirme en mi Instagram que nunca lo menciono, pero bueno, acá estará apareciendo en pantalla el link, estará en la descripción del video. Y ya, vamos por la video reacción, que sea un gran partido. Bueno gente, arranca el partido ya, instalamos como pudimos acá, tengo que verlo por el teléfono, ya que no tengo el canal que es el Fox, así que bueno, nos arreglamos como podemos, acá instalamos algo previo, y ya, a disfrutar del partidito. ¡Gol! ¡Gol de Audac, loco! ¡Gol de Audac, hermano! ¡Gol, jo, 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 jo! ¡Rebote, al parecer hay rebote, pero hay gol de Audac! ¡Lo está ganando en el teniente! ¡Hay rebote! ¡Golón de Audac! Bueno, golón, golón no, pero hay gol. ¿Qué es lo importante? Se pone adelante el cuadro chilero, hermano. 1-0. Al parecer le rebotó, le rebotó al de Estudiantes de la Plata, ¿por qué? El gol entró, pero de perilla, loco, de perilla. Con lo poquito, con lo justo, entró el golcito, loco. No me lo puedo creer, loco. La verdad es que tengo que decir que me sorprendí. Estoy sorprendido, loco. No te lo puedo creer que Audac le esté ganando a Estudiantes de la Plata, loco. 1-0 el partido. Esperemos que sepa manejar, que sepa seguir con el resultado a su favor y que no se desesperen y se lo remonten. Así que bueno, Audac está ganando 1-0 de momento, viejo. Buena. Dale, ganay. ¡Pégale! ¡Oh, loco! Qué buen carrerón de fuentes, viejo. Faltó un poquito el último pase. Decidió jugársela, pero está jugando bien Audac en 18 minutos de partido. Dale, dale, dale. No parís. Buena, hombre. Buen pase, loco. Centro. Ahí quedó, ahí quedó. ¡Ah! Está jugando muy bien Audac, la verdad que me está sorprendiendo. Le está ganándole muy bien en carrerones de contragolpe al equipo argentino. Así que, nada. Ojalá dé la segunda pincelada y ya van a tener un poco más de calma con el resultado a su favor y no estar con el 1-0 ahí peligrando todo el rato porque puede ser que el estudiante llegue solamente pocas veces, pero que sea concreto y marque al tiro. O sea, acá las cosas se ganan con goles. Uy, faltita, loco. Falta de tarjeta de eso, weón. Patada de tarjeta, me parece. Y ahí está, la amarilla. Llega tarde y le entra con todo. Le entra con todo el jugador de Audac. Ahí está adolorido, pero a full, 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 loco. Uy, le dejó el pie, le dejó la plancha puesta, weón. Uy, fíjate con esto preparado. Clarísima de estudiante, loco. ¡Está! Uy, imagínate, andaba apabiendo en el teléfono. Se había atancado un poquito el partido, entonces me puse a ver unas cositas acá y el relator, loco, me avispó. Pobreo, falta en ataque, pero bueno, estuvo cerca. A ver, vamos a la repe. Ah, la quiso bajar y... Sí, le llegó tarde un poco. ¿El estudiante se quiso avivar porque sacó mal agua? Ah, ojito, wey, que sea gol. No es para nada común lo que acaba de pasar acá. Para el árbitro no es fácil reanudarlo, parece, weón. No sabe. Ah, hay tiro libre para estudiantes de la plata. Ah, no, de locos. Ah, esto es un penal en movimiento, de verdad. Qué errores de audaz, weón. A ver, tiro libre, penal. Tiro libre, penal, porque es dentro del área. Y es la típica que se ponen todos los jugadores en el arco, loco. Va a caer el empate de estudiante, weón. Va a caer el empate de estudiante, viejo. ¡Uy, la sacó Audax! Se salvó Audax, viejo. Se salvó Audax, hermano, lo defendió bien. Bueno, se ha acabado la primera parte. 1-0 van a Audax. Hay que ver si es que aguanta o sabe controlar la segunda parte. Vamos a ver. ¡Oh, no, 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 increíble! Increíble lo que se comió estudiante, weón. Se encontró con la pelota. ¡Centro y era pum! Se encontró con la pelota y le... Y no, tuvo que hacer el arquero, weón. Tuvo mucha suerte el arquero de Audax, weón. Increíble lo que se perdió estudiante. ¡Ay, lo dejó! No te puedo creer lo que robó, weón. Solo, pero prácticamente, mano a mano con el arquero, weón. La más clara que tiene estudiante. El 10. Abrió muchísimo el pie, loco. Ahí estaba el empate. Ahí estaba el empate de estudiante. Lo que robó. Abajo del arco, lo que se... Acá estaba el 2-0 de Audax, hermano. A ver. No, y estaba habilitado, estaba habilitado él. Como se lo perdió estudiante, esta fue la más clara que sube a Audax para liquidarlo, entre comillas. Porque el 2-0 es el resultado más mentiroso que existe en el fútbol. Pero acá estuvo la de Audax, hermano. ¡Luchó! Echó al 7 de Audax. ¡Ay, roja, loco! ¡Ay, roja! No sé si fue doble amarilla o le sacó la amarilla por la falta y empezó a protestar y se ganó la segunda amarilla. La verdad que no entiendo nada, hermano. Lo cierto es que hay roja y hay tiro libre peligroso para estudiantes. Pero tampoco era una falta para amarilla, porque sacó la pelota. ¡Mira! ¡Mira! ¡Roja! ¡Otra roja para Audax, hermano! ¿Lo tomó como agresión? ¡Ay, loco, no! Si estudiantes nos saca al menos un punto de acá es un fracaso total. Se le complica todo a Audax. Lo bueno es que quedan pocos minutos, pero se le complica todo. Lo vio como agresión. Lo vio como agresión porque fue roja directa. Fue pum, pam. Más roja que mi camiseta, loco. Así de roja fue. Quiero ver la repetición, hermano. Quiero ver la repetición. Acá está, a ver. Le pone la mano, pero... Sí, lo separa, hermano. Con nueve nomás Audax. ¡Qué lamentable! Roja. ¡Ay, rojo nuevamente! Ahora es para estudiantes. Estaba descontrolado, loco. Algo de igualdad. Lo que sucedió. Lo que frena, intentando convencer al árbitro. ¡Uh, sí! Le puso un codazo. No, le puso el codazo. Nada que discutir. ¡Ay, roja! Tercera roja en el partido. Más rojas que goles. Increíble, loco. Dos rojas para Audax, una para estudiantes. El marcador sigue uno a cero, loco. Bueno, gente. Se acaba el partido. Uno a cero lo gana Audax italiano. Bueno, gente. Hasta acá la video reacción. Espero que les haya gustado. Un triunfo de Audax. La verdad, polémico por todas las tarjetas rojas que hubieron. Al total, tres. Solamente un gol. Así que, bueno. Más rojas que goles. Espero que les guste. Y, bueno. A todos los que me estén viendo que no estén suscritos al canal. Los invito a que se suscriban. Y que activen la campanita. Para no perderse ningún video que esté subiendo próximamente. Y también. Los dejo invitados a que me sigan en mi Instagram. Que estará apareciendo por acá en pantalla. El link estará acá abajo en la descripción. Así que, bueno. Nos vemos en una próxima video reacción. Y es la vuelta de este partido.